El episodio 77 de Shingeki no Kyojin y el segundo de la parte 2 de la temporada final, Ataque Furtivo, arranca donde nos habíamos quedado en el anterior. Unian Kompon ha liberado a Armin, Jan, Connie y Mikasa para que ayuden a Eren a enfrentar al titán mandíbula y blindado, ya que tiene miedo que se roben al titán fundador. Acá, Mikasa dice ayudar, pero aún seguir afectada por las palabras de Eren acerca de que no actuaba por libre albedrío, que únicamente reaccionaba gracias al poder de los Ackerman que había despertado cuando niña. Cuando están camino al campo de batalla, ellos hablan acerca de las intenciones de Eren. En el capítulo anterior, Armin spoileó un poco de la trama, más que el opening, revelando que Eren no necesitaba quedar bien con Jelena y Sigh. Por lo mismo, únicamente buscaba activar el retumbar de la tierra entrando en contacto fingiendo que trabajan juntos. En Kasa, se pregunta la verdadera razón detrás de las acciones y palabras de Eren. Armin únicamente recuerda al momento en el que estaban frente al océano y Eren únicamente veía a Marley y al enemigo al otro lado, mencionándole a Mikasa que descubrirán la verdad una vez hablen con él nuevamente. Más adelante en el episodio, Elizabeth, una de las nuevas reclutas de la Legión de Reconocimiento y que admira profundamente a Mikasa, ya que como se puede ver en el episodio 6, ella cuando niña, veía cuando Mikasa obligaba a Dimo Rips, uno de los grandes comerciantes, a abrir la puerta para que pasen refugiados y no su mercancía. Ella se da cuenta que Mikasa ha decidido dejar la bufanda. Esta es una pequeña referencia al episodio 8 de la segunda temporada, cuando a Eren se lo llevan Reiner y Bertolt después de revelar sus identidades. Ella se pregunta lo mismo, por qué Eren siempre se adelanta y por qué nos abandona, ocultando su rostro en la bufanda. Hanes, quien entonces estaba vivo, aparecía para decirle que Eren se enfrentará a cualquier bravucón y que lo llevaba haciendo desde niño, y que ahora solo se enfrentaba a dos, siendo una idea muy similar a lo que es Marley ahora. Se está enfrentando a dos poderes titánicos al mismo tiempo. Los primeros minutos del episodio retoman el ataque de Reiner, y como Eren, utilizando el poder del martillo de guerra, de crear armas punzocortantes y hacer que aparezcan desde la tierra, Mappa utiliza buenas perspectivas al momento de mover a Galear por todas las murallas. Reiner pregunta, ¿en qué se supone que nos parecemos? Fue suficiente, solo duerme, Eren. Esto, recordando las palabras de antes que se transforme en el festival asesinando a Willy Tibur, en el que Eren le decía a Reiner que ellos eran iguales, y que él únicamente avanzaba intentando destruir a sus enemigos. La escena de Reiner intentando morder la nuca de Eren, diciéndole que se quede dormido, es paralela a cuando se enfrentaron por primera vez, y este lo mordía pero no devoraba al usuario, únicamente lo colocaba dentro de su boca. Por entonces, Bertolt tenía al titán colosal que ahora tiene Armin, e Ymir tenía el poder de mandíbula que ahora tiene Galear. A diferencia de esa ocasión, en esta, Eren es más fuerte que Reiner. Utilizando los puños endurecidos, casi logra zafarse de él, hasta que aparece el titán bestial de Zeke, quien le lanza un proyectil tumbando al titán blindado. Esto seguramente fue la manera en la cual le había derrotado con anterioridad, también en Shingansina. Ya que ellos se reencontraron ahí, después de varios años. Hay que destacar el gran grito que da Yukikaji como actor de voz para esta escena. Magrath dice que Zeke es el hijo prodigio, en relación a haber delatado a sus padres años atrás. Y este dice un diálogo que será de suma importancia para el episodio. Ya puedes dejarle el resto a tu hermano mayor. La relación de hermanos desde este episodio será de suma importancia, tanto por los hermanos Jäger, como por Colt y Falco. Colt es el sucesor o iba a ser el sucesor del titán bestial de Zeke. Así como también por el titán mandíbula de Galear, quien lo heredó de Ymir, que a su vez se devoró a su hermano Marcel Galear. Una de las escenas más interesantes es cuando el titán bestial tiene que enfrentarse a los dirigibles de Marley, ya no a caballos como cuando se enfrentó la legión. El titán bestia, haciendo uso de sus conocimientos en lanzamiento de béisbol aprendido de Tom Cusaber, comienza a derrumbar las naves y dirigibles de Marley, ante los ojos del titán carguero de Pic y Theo Magath, quienes conocen bien esta habilidad. Es muy interesante ver como el karma coloca las piezas en diferente lugar. Con anterioridad, Sieg Jäger, en ese mismo lugar, había utilizado esa habilidad para lanzar rocas y acabar con casi todos los soldados que estaban amando de Levi y Erwin. No conforme con ello, Flutch se encargará de atacar al titán carro. Flutch, quien sobrevivió a un ataque como el que ahora están sufriendo los marleyanos, cambiando de sitio. Esto será importante a recordar el ataque de Erwin y cómo soldados como Marley o Freundenberg de la policía militar, terminaron muriendo por las rocas. Eren, al verle, comienza a caminar hacia él, ya que la condición de victoria no es derrotar a Marley, sino activar el retumbar de la tierra. Ahora, algo que se han preguntado muchos es que no hay civiles dentro de la ciudad, por lo que Eren podría activar el retumbar y aplastar todo Shinkansina, sacando a los soldados. Hablando de Erwin, otro detalle importante es la plática que tiene Nile con Falco. Así como se encuentran justo ahora, Nile tenía una memoria de un joven Erwin que le hablaba que la corona había prohibido toda la información del mundo exterior por una razón. Este le decía que Erwin simplemente buscaba teorías rebuscadas para pasar el rato. Nile le preguntaba a Falco que quizás Marley ha llegado a invadirles para rescatarle, a lo que éste le respondía que no harían tal cosa por un simple aldeano. Nile se muestra preocupado de no volver a ver a su esposa y a sus hijas, a Marley y a las niñas. Una escena que no se adaptó en la tercera temporada por parte de Wit Studio es cuando Erwin es citado por el rey para tener una audiencia por lo ocurrido con Eren. Acá, Erwin revela haber tenido interés amoroso en Marley, pero preferir su puesto como comandante y la legión de reconocimiento, ya que uno se fue a la policía militar y el otro claramente terminó en la legión de reconocimiento. Nile por entonces le decía a Erwin que estaba loco por preferir a los titanes por encima de Marley. A propósito de esto, solo hay una pequeña mención a Marley con anterioridad, y es cuando Erwin le pregunta por ella y en dónde vive toda su familia. Nile respondía que en el muro Rose. Ahora, él está convencido de no volverle a saber, ya que un simple grito del titán bestia lo transformará en titán así como al pequeño Falco. Por entonces, en el juicio contra el rey, Nile escuchó de la boca de Erwin que lo que necesitaba la humanidad era una espada para enfrentar al enemigo y no un escudo más grande. Más adelante en el episodio, Nile Doc será el encargado de hacer que Falco pueda volver a reunirse con su hermano, y es que lo separa del resto de aquellos que vivieron el fluido de Zeke, y lo entrega a Colt, un enemigo de Marley, vistiendo uniformes separados, pero unidos por esa parte humanitaria. Un emotivo abrazo fraternal que nuevamente será el tema del siguiente episodio, titulado Dos Hermanos. En su reencuentro ocurren muchas asociaciones interesantes, y es que desde el ambiente, que Mapa ha dibujado y detallado jaulas para pájaros, estas jaulas que emulan ser el ending de esta temporada, en el que Eren, representando como la bufanda volaba, era atrapada por esta jaula. De la misma manera hay que recordar que el ending de la parte 1 está referenciando a Falco, y Falco en inglés significa alcohol. Desde el ambiente ya tenemos asociaciones interesantes que hacer. Gabi nuevamente hace su reflexión acerca de que no existen diferencias entre los eldianos como demonios y ellos como eldianos que viven al otro lado del océano, algo que ya le había explicado Pic, que ellos eran simplemente armas o manos cultivados para ser utilizados como armas por parte de Marley. Gabi escucha como la familia de Sasha aún se preocupa por Ben y Mia, nombres con los que los señores les habían adoptado por un tiempo. Kaya, quien se considera la hermana menor de Sasha, dice que quiere matar a Gabi por lo que hizo. Gabi comienza a ser más consciente del ciclo de odio y karma que rodea a los eldianos naturalmente, ya que Kaya fue una de las víctimas que sufrió el ataque de reconocimiento de Marley por parte del grito, ya que todos los habitantes de Ragaku fueron transformados en titanes, entre los que estaba el padre de Connie quien atacó la cabaña de Kaya. Ese titán fue el que se enfrentó a Sasha. Temiendo tener un destino similar, Falco decide confesar sus sentimientos a Gabi, diciéndole que se convirtió en candidato a guerrero para que ella no lo herede y porque le ama, porque está enamorado profundamente de Gabi y quiere que ella viva una larga vida a diferencia de la suya, que ya ha ingerido un fluido espinal para transformarse en titán cambiante. Gabi nuevamente parece no entender esta clase de sentimientos. Una asociación interesante en lo visual son las bandas. La banda negra, que significa que ingirió el fluido del titán bestia, y la banda de Colt, que le hacía ser el sucesor del mismo titán bestia pero en Marley. Ella se la arrebata a Falco, como Falco le arrebató la suya, diciéndole que eso no le definía como persona, ser una aldeana buena o mala. Jan comienza a hacer entrar en razón a los yageristas, diciéndoles que tienen que ayudar al gran Eren Jäger. Eso es interesante porque él dice Jan que lo admiraba profundamente por quien es. O sea, a Eren pero que aún así le odia. Todos son liberados de sus celdas para poder entrar en combate. Entre los que se encuentran también personas como Kate Shadis, quien había sido golpeado por Flush y el resto de yageristas. Entonces todos tienen que unirse, pero de una manera obligada para enfrentar al enemigo de Marley. Acá tenemos nuevamente a Dot Pixis, quien ya no tiene que dar sus grandes discursos, como lo hizo sobre la muralla cuando había que salvar a la humanidad, diciéndole que era el primer ataque y que iban a recuperar un poco con respecto a lo perdido. Ahora simplemente dice que aquellos inocentes que bebieron el vino, que le den prioridad a los que no lo bebieron. Entonces ya no tenemos como a la anterior Dot Pixis, que solía hablar y dar sus grandes discursos. Mientras todos están yendo al campo de batalla, tenemos estos planos de los personajes principales. Y es que los próximos episodios van a tener cierto homenaje al primer arco, al de Trost, al primero que planeó el mangaka con respecto a la serie. Pero antes de llegar ahí, tenemos un plano visualmente interesante con Yelena observando la caída de los dirigibles de Marley, mencionando que el momento que cambiará la historia está por llegar, es decir, el momento de activar el retumbar de la tierra. Yelena enseña una cara furiosa cuando Armin menciona que tienen que ayudar a los yageristas, creyendo que quizás lo dice en un tono sarcástico, cambiando al siguiente segundo, esto ante la sorpresa de Armin. Otro plano visualmente interesante que ocurre en esta misma escena es cuando Connie observa de lejos al titán bestial parado encima del muro. Realmente esto es más importante de lo que parece porque Connie vio de la misma manera al titán bestial, pero en el castillo de Udgar. Por entonces estaba Ymir, Bertolt, el mismo Reiner e Historia, siendo él el único que quedaba de aquella ocasión. En el primer episodio de la tercera temporada, Connie había mencionado querer volver a ver al mono, es decir, al titán bestia, por lo que le había hecho a su villa de Arragaco de transformarlos en titanes, como ahora ha sometido a toda Shinkansina y el Muro María, siendo quizás un presagio de lo que ocurriría ahora. Eren, yo soy el único que te entiende, tu padre te lavó el cerebro y algún día volveré por ti. Pic dice que esa fue la última vez que escuchó unas palabras sinceras por parte de quien era entonces el jefe de guerra de los guerreros de Marley. Este llega a ver el cadáver del titán carro deshaciéndose. Una frase de Shink que me encanta es cuando dice mi querida Pic-chan. Aunque esto tampoco es que diga mucho del personaje, ya que cuando él asesinaba a soldados de la legión, decía a Kawaii Sony, pobrecitos, mencionando sentir pena por sus enemigos, no ser una persona enteramente cruel. Shink únicamente tiene como objetivo hacer que Eren llegue hasta él, por lo cual lanza proyectiles contra Reiner, que no se da por vencido, quien repite un diálogo del episodio 37 cuando Eren activa la coordenada. La peor persona para poseer ese poder en el mundo eres tú, Eren. Mientras intenta alcanzarle, así como Galeart, ambos son derribados por Sik encima del Muro. Estos planos creo que han sido de lo mejorcito que nos ha entregado Mapa con respecto al arte de Shinkansina. Como ya habíamos dicho, Erwin y el karma se manifiestan con el disparo que hace Theo Magath, perforando la nuca del titán bestia y creando este paralelo bellísimo, este ciclo en el que Sik recibe la misma herida que le provocó al gran comandante Erwin Smith. Esto deja tumbado nuevamente al titán bestial, ante la sorpresa de Eren. Si la condición de victoria de los hermanos Jäger es únicamente activar el retomar de la Tierra, la de Marley es que esto no ocurra, por lo que bastaría con matar a uno de ellos. El episodio nos deja en jaque mate al titán bestia nuevamente, quien apenas había sido reconstruido en el episodio anterior. Esto, mientras Eren intenta alcanzarle. El episodio cierra con Theo Magath diciéndole a Pic que dispare otra vez, ya que el titán bestia aún puede gritar, ya que gritando es como activa el poder de los titanes, o al menos esa de transformarlos y darles órdenes, así como Eren, al momento de gritar, ya activar la coordenada controlando a los titanes, haciendo que se devoren a su madre, a Dana Fritz, pero años atrás. Por lo que el grito es realmente importante cuando se relaciona el poder del fundador, o al menos esto que permite controlar a los titanes y también transformarlos. Y así, cerramos el episodio 77 de Ataque Furtivo. Ya ha salido la lista para los siguientes. El 78, Dos Hermanos se emitirá la próxima semana y el 4, Memorias del Futuro, promete ser el que habíamos dicho que tendrá calidad cinematográfica. De momento, esto es todo con respecto al análisis en spoiler. Déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido este video. Nos estamos viendo en el análisis con spoiler y con las siguientes noticias de esta temporada final. Muchas gracias, suscríbete y activa la campanita para estar en contacto con esta temporada final de Attack on Titan. Muchas gracias. 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 Gracias.